Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo cuarto de cuaresma en el ciclo A. Recordemos que los domingos 3, 4 y 5 del ciclo A, aunque es ciclo de San Mateo, son textos tomados de San Juan y que tienen un tema común, el encuentro. El domingo tercero de cuaresma, es decir, el domingo anterior, nos presentaba el encuentro entre Jesús y la Samaritana. Este domingo cuarto nos presenta el encuentro entre Jesús y un ciego de nacimiento, y el siguiente domingo, domingo número 5, será el encuentro entre Jesús y un hombre ya fallecido y ya sepultado, Lázaro. La enseñanza que nos traen estos domingos es sobre todo centrarnos en la persona de Cristo y lo que significa creer en Cristo. La fe es tema absolutamente fundamental en estos domingos. Así, por ejemplo, la conclusión del domingo anterior, el domingo número 3, es que aquellos samaritanos llegan a la fe. Incluso le dicen a Cristo que, le dicen a aquella mujer, a la samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros lo hemos oído a Él, a Cristo, lo hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Creer y saber. El tema de la fe va a aparecer también en este domingo cuarto. Después del maravilloso milagro que Cristo realiza, hay una pregunta de fondo que aparece al final del texto de hoy, que es un texto más bien extenso. Esa pregunta de fondo es, ¿crees? ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego va a preguntar, ¿quién es para que yo crea? Y Cristo le va a decir, lo estás viendo, lo has visto, soy yo. En el caso de Lázaro, nuevamente aparece la importancia de la fe. La pregunta que le hace Cristo, o que le va a hacer Cristo a Marta de Betania es, ¿crees? Esa va a ser nuevamente la pregunta. ¿Crees? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees? Así que este itinerario en el ciclo A es el itinerario del encuentro con Cristo y sobre todo el encuentro de fe, el encuentro que nos conduce a la fe y que fortalece la fe. Eso es lo propio de estos domingos de cuaresma. En cuanto al texto mismo, no es especialmente difícil. Hemos comentado en múltiples ocasiones que en general los textos de San Juan, en cuanto a la semántica, en cuanto al significado, incluso la sintaxis, son relativamente sencillos comparados con Mateo, con Marcos o especialmente con Lucas. Así que entremos en este texto, capítulo noveno de San Juan, versículos del 1 al 41. Pero antes, demos un saludo a la Santísima Virgen para pedirle que interceda por nosotros de manera que recibamos esta palabra como Dios quiso enviarla. El mismo espíritu que inspiró esta palabra se haga presente en nosotros para entenderla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces, amigos, a nuestro texto. Como de costumbre, empezaremos por el texto en español. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús. Ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es éste el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Entonces le dijeron, le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos. Él respondió, que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista. Y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, ¿edad tiene? Puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía con Cristo quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron, sus padres, edad tiene, preguntárselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el hijo del hombre? Él respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, oyeron esto, oyeron esto, y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ese es el texto que nos presenta la iglesia para este cuarto domingo de cuaresma. ¿Qué palabras, qué verbos van a ser importantes? Pues, evidentemente, la luz. Cristo trae la luz a la vida de este hombre, porque Cristo mismo es la luz. Otro elemento importante, indudablemente, es la pregunta, ¿cómo? En este pasaje, tres veces le preguntan al hombre. Primero le preguntan a unos vecinos, ¿cómo te abrió los ojos? Luego los parecidos le preguntan primera vez, ¿cómo te abrió los ojos? Y luego una segunda vez, a la cual ya él no responde, y dice, ¿es que queréis hacer los discípulos suyos? Y le preguntan, ¿cómo? Esa pregunta del cómo, que en griego se dice pos, ¿cómo? Esa pregunta por el cómo está indicando algo muy importante, y es algo que podemos entender de dos modos. Por un lado, los fariseos quieren estar seguros de que la acción de Cristo es un quebrantamiento del sábado. Por eso ellos quieren el máximo detalle sobre el cómo. Por ejemplo, eso de que hizo barro, escupió sobre la tierra o en la tierra, hizo barro. Si hizo barro, trabajó. Si trabajó, rompió el sábado. Eso es lo que ellos quieren concluir. Ellos quieren tener todo el detalle para poder acusarlo. Pero también, en un sentido más general, la pregunta cómo, tiene que ver con el tratar de comprender, el tratar de dominar la acción de Dios. Decía San Atanasio, hay gente que pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Refiriéndose sobre todo a los misterios de la encarnación y del ser mismo de Cristo. Hay gente que pregunta, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y comenta con ironía San Atanasio, como si no pudiera, como si no pudiera suceder lo que ellos no entienden. Entonces, detrás del cómo, muchas veces hay el deseo de dominar, de controlar la acción de Dios. Son conceptos fundamentales. Y ya hemos mencionado también el tema de la fe. Vamos entonces, con alguna agilidad, vamos sobre el texto y vamos destacando algunas palabras. Que hay paragón, 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 es como ir o avanzar por el lado, aquí traducido al pasar, paragón, eiden antropón tuflón, ec genetés. Tuflós quiere decir ciego. Es un ciego. Geneté es el nacimiento. Por supuesto, está emparentado con todo lo que, con toda esta familia de palabras, como por ejemplo, la genética, la genética, o el genoma. Entonces, era un ciego de nacimiento, ec genetés. Y le preguntan, cierto, del verbo erotao, erotesan, entonces está en auristo, y le preguntan, o sea, preguntan a él, hoy más detalle autúl, sus discípulos, legontés, diciendo, rabí, tis gemarten, kutos e joigonei sautú, hina tuflós genetés. Esta pregunta también nos lleva a una realidad que hasta cierto punto es preocupante. A ver, hagámonos esa pregunta, ¿por qué ellos, por qué ellos quieren saber esto? Observa que es una pregunta absurda, por lo menos como está planteada. ¿Quién pecó? ¿Qutos? O sea, este, él. Tis gemarten. ¿Quién pecó? ¿Qutos? Eh, joigonei sautú. ¿Él o sus padres? Entonces, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo que, que este bebé ya pecó, o ellos admiten por lo menos esa posibilidad. Por un lado está en esta, en esta pregunta de ellos, está la concepción de que los males están reservados para los pecadores, y que los pecadores son los que tienen que sufrir los males. Eso está por una parte ahí. Pero hay otro elemento también, y es que al identificar quién es el culpable, uno fácilmente se desentiende del problema. Es lo que sucede a veces cuando encontramos personas en gran necesidad, pero buscamos el culpable, y decimos, por ejemplo, bueno, esa persona es pobre porque es perezosa, o esa persona es pobre porque el mundo es injusto, porque los ricos lo maltrataron. Cada vez que nosotros buscamos culpables, en el fondo buscamos escabullirnos, es decir, liberarnos de dar una mano. En todo caso, la pregunta de ellos sirve para que Cristo manifieste lo grandioso de sus milagros, a los cuales el apóstol San Juan, en su evangelio, llama signos. Es decir, no toda desgracia es fruto de pecado, por lo menos de un modo inmediato, lo cual quiere decir que muchas veces van a suceder cosas que son duras a personas que decimos, no se lo merece. Utejutos gemartén, utejo ygonei feutú, ni este peco, ni sus padres, al-la, que es contracción de al-la, que significa pero, es una conjunción adversativa, sino para que, fa-nero-se, para que se manifiesten, ta-er-ga-to-se-u en-auto. Erga es el plural de una palabra neutra, ergon, que significa literalmente trabajo, o obra. También se puede traducir como obra. Bueno, aquí lo traducen como obra, dice, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Bueno, sí, literalmente es una buena traducción. Si nosotros nos vamos al latín, aquí tenemos el versículo tercero, Opera, o sea, las obras, para que se manifiesten las obras de Dios. Pero, a ver, hasta cierto punto, uno podría pensar que no se trata simplemente de que se muestre una obra de Dios. Obras de Dios son muchas cosas. Obras de Dios son las obras de la creación, por ejemplo. ¿Sabes qué traducción sería interesante? Es para que se manifieste como obra Dios. Es para que en él se manifieste como obra Dios. O para que en él se manifieste el actuar de Dios. Porque, en efecto, lo que va a aparecer, en el caso de este siervo de nacimiento, es eso. Lo que va a aparecer es cómo obra Dios. Cómo Dios, a través de esta historia, que es la historia de un siervo de nacimiento, pues, finalmente conduce a un juicio. O sea, hay que relacionar este versículo tercero con el versículo cuarenta, me parece que es. Es decir, hacia el final, miremoslo. Miremoslo aquí, salgamos de esa duda. Es el versículo treinta y nueve. Crima, crima quiere decir un juicio. Está emparentado con crités, está emparentado con criterio, con crisis. Todas esas palabras tienen que ver con juzgar, con juzgar. Crima es un juicio. Entonces, fíjate, fíjate lo interesante. Dice Cristo, he venido para que haya un juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, no vean. Es una expresión paradójica, dicha de un modo pedagógico, para que descubramos algo muy profundo. Y es que en los que no ven, es decir, en los necesitados, va a aparecer el actuar compasivo de Dios. Y por el contrario, en los que creen que ven, pues, va a aparecer la denuncia de su pecado. Va a aparecer la verdad de Dios. Entonces, por eso digo que esta expresión, ta ergatut deum, que aquí traducen y está bien traducido por las obras de Dios, también se puede entender como para que aparezca la obra de Dios, o para que aparezca el obrar de Dios, para que aparezca cómo actúa Dios. Es decir, que el milagro, no solamente la curación del ciego, sino el conjunto de todo lo que sucede, es revelatorio de cómo es Dios, es revelatorio de cómo actúa Dios, es revelatorio finalmente de cuál es el criterio de Dios. Palabra que está emparentada con crima, ese sustantivo que tenemos en el versículo 39. Entonces, quedémonos con que este versículo tercero nos da la razón profunda de la curación. A pecrite Jesús respondió Jesús, Utejutos gemarten, utejoigoneis autú, Ni este pecó, ni sus padres. Es para que se muestre cómo obra Dios. Es para que se manifieste cómo Dios actúa. ¿Cuál es el actuar? ¿Cuál es la acción divina? Y dice, luego Cristo, una frase un poco misteriosa. Gemás dei ergatsestaita ergatup pempsastopempsantosme. Gemás. Dei. Este verbo dei, que es un verbo impersonal, significa lo que es necesario. En latín suelen traducirlo por oportet. Vamos a mirarlo aquí. Nos oportet operari. Oportet. Este es el oportet. Es un verbo impersonal que no tiene una traducción directa en nuestro castellano, pero indica algo que tiene que ser, algo que debe hacerse. En este caso, debemos realizar. ¿A qué se refiere Cristo con esto? Por eso, mientras es de día, mientras es de día, es mientras hay luz. O sea que aquí aparece una triple presencia de la luz. La luz que va a llegar al ciego cuando se ha curado. La luz que es Cristo mismo. Y la luz del día. Y estas tres apariciones del término luz o de la idea del concepto de luz, valga la redundancia, se iluminan mutuamente. Es decir, el estar de día, el ser luz y el comunicar la luz están relacionados. En un pasaje que tiene algún parecido, dice el apóstol San Pablo. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Y en otro pasaje del Evangelio de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo. El que es de la verdad viene a la luz. Entonces, existe la luz exterior, la del día. Existe la luz esencial, que es Cristo mismo. Y existe la luz de la gracia, que de alguna manera se hace presente en este ciego que va a ser curado. Pem santosme. Pem santos. Viene el verbo pempo, que significa enviar. Enviar. Y dice Cristo. Jotan ento cosmo. Jotan ento cosmo o. Fos eimi tu cosmo. Mientras en el cosmos soy o estoy. Mientras en el cosmos, mientras en el mundo estoy. Fos eimi tu cosmo. Soy luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y se va a ver que es la luz del mundo. No solamente en que le traiga la luz a este ciego. Porque es que Cristo también les trae la luz. Una luz diferente. Una luz de denuncia. A aquellos que creían que veían. O sea que ver el pecado, a pesar de que tengan ojos que contemplan la luz del día. Ver el pecado también es curar otra ceguera. Y eso también es parte de este pasaje. En cierto sentido, ese ver el pecado ya es también un regalo. Así como es regalo la curación del ciego, ver el propio pecado es un tremendo regalo. O sea que Cristo reparte aquí luz para los apóstoles, mostrándoles que Dios está manifestando. Luz para el ciego al que cura. Y luz para los fariseos. Luz para los fariseos a los que les denuncia su pecado. Finalmente, no se nos olvide que nosotros mismos estamos invitados a llegar a la luz de la fe. La luz de la fe que es la luz a la que llega finalmente el ciego curado. Y que es la luz que también debe conducirnos, no solo en cuaresma, sino en todo momento. Continuemos. Tauta eipon, habiendo dicho esto, Eptusen jamaii, cae epoiesen pelon, ectu tismatos, cae epegrisen, epegrisen aututun pelon epitus oftalmus. Bueno, tiu, que se escribe de un modo raro con la letra pi y la letra tau, tiu significa escupir. Entonces, eptusen escupió. Hamaii es un adverbio que significa en tierra o hacia la tierra. Eptusen jamaii escupió en tierra. Cae epoiesen pelon hizo barro, pelos es barro. Eptusen, a veces también puede significar arcilla. Cae epoiesen pelon hizo barro. Ectu tismatos, de su saliva, de lo que había escupido. Hizo barro de su saliva. Cae epegrisen aututun pelon. Y entonces, cae epegrisen. Epegrio, que está emparentado con Cristo. A ver, hrio, hrio significa ungir. Es el verbo que está en la raíz precisamente de hristos. Hristos quiere decir el ungido. Hristos. Entonces, hrio es ungir. Hepigrio es ungir por encima. Bueno, por encima no realmente se unge. Ahí está ese verbo. Lo que quiero destacar es que las traducciones, la traducción en español por lo menos dice, untó con el barro los ojos del ciego. Epegrisen, epegrisen autu, ¿cierto? Untó de él, untó tonpelon autu, untó de su barro, epitus of talmus, sobre los ojos. Pero si es untar, realmente el verbo hrio significa ungir. O sea que lo que hizo Cristo fue ungir a este ciego. Yo creo que es un matiz interesante. Linivit es un verbo latino que está indicando como ese poner por encima, como cubrir. Pero yo quiero destacar ese sentido que está en el griego y que no deberíamos perderlo. Epegrisen significa ungió. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que el verbo ungir está asociado al aceite. Y aquí pues se trata de saliva con tierra, se trata de barro. Y dice uno, ¿dónde está ahí la unción? Es que el Cristo, el ungido, no solamente tiene, ha recibido el Espíritu, sino que comunica el Espíritu. Como dice en otro lugar el Evangelio según San Juan, Cristo es el que da el Espíritu sin medida. Entonces, al untar el barro, aunque era barro, que no tiene en sí mismo nada de aceite, sí tiene la unción de Cristo. Es decir, este es Cristo comunicando la unción suya. Es Cristo dando de su unción, dando del poder del Espíritu. No se nos olvida además que en algunos pasajes, por ejemplo en Lucas capítulo 6, escuchamos de la unción de Cristo. De él salía una fuerza que los curaba a todos. Aquí esa fuerza, esa unción, que es unción del Espíritu, llega sobre este hombre. Y le dijo, Y le dijo, A la piscina, A la piscina. Tú, Silman, 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 ¿qué es? Pues es un nombre propio, viene del hebreo, aquí en español lo ponen como Siloe, y entre paréntesis nos dicen, que se traduce o que se interpreta, apestalmenos. Apestalmenos quiere decir enviado, del verbo apostello. Apestalmenos es el enviado. Entonces le dijo, Vete a lavar a la piscina de Siloe, que significa enviado. Apelcen un, cai en ipsato, fue, se lavó, cai elcen, blepon, y aquí traduce, y volvió, ya, viendo. Bueno, elcen que aparece acá, del verbo er, jomai, no está diciendo que él haya vuelto a donde estaba Cristo. Acostumbrados como estamos a leer el texto en español, pues seguramente la imagen que tenemos es esa, que él fue a lavarse a la piscina y volvió, pero realmente no dice volvió, dice apelcen, que es partió, cai elcen. Claro, puede ser que volvió, pero, pero realmente no lo dice. Este es uno de esos casos en donde uno le da curiosidad a saber qué dice el latín. Dice aquí, avid ergo, et lavit, et venit videns. Efectivamente, ergo ahí se puede traducir por venit. Pero, en realidad, si uno examina el texto, uno se da cuenta que él literalmente no volvió. Por eso estoy destacando que este elcen no necesariamente significa volver. Cai elcen es, hasta cierto punto, siguió su camino y se fue. Fue una traducción posible es esta. Fue entonces y se lavó y se fue viendo. Porque el retorno de él al lugar donde estaba no es algo que esté literalmente en el texto. Y si recordamos el desenlace del pasaje, no es él el que vuelve a Cristo, sino Cristo el que se lo encuentra a él. Entonces, no es que Cristo le haya dicho ve y vuelve. Cristo no le dijo que volviera. Cristo le dijo ve y lávate. Y literalmente lo que sucedió fue que él fue, se lavó y siguió viendo. Esa sería una traducción perfectamente posible. Son detalles interesantes. Los vecinos que hay hoy zeurúntes en elegon, los vecinos que hay hoy zeurúntes, y los que lo habían visto topróteron, topróteron está indicando, protéon es un adverbio, primeramente o anteriormente, los que lo habían visto anteriormente, joti prosaites en elegon, joti prosaites en, que el prosaiteo, prosaiteo quiere decir mendigar, viene de aiteo, aiteo es pedir, prosaiteo es como un derivado de este verbo pedir, que significa mendigar, ese es el sentido típico en griego. Entonces, joti prosaites en, entonces los que los vecinos, y los que lo veían anteriormente, siendo o que era mendigo, decían elegon, elegon, viene el verbo lego, decían, joti prosaites en, joti prosaites en, no era este el que se sentaba, jati menos del verbo cacitzo, que se sentaba y mendigaba, aloi elegon joti prosaites en, muy bien, continuamos aquí, hubo una pequeña falla técnica parece, pero continuamos aquí, nuestro texto, entonces, aloi elegon, algunos decían joti jutos, esteen, unos decían si es el, aloi elegon, uji, no es, ala, homo y os auto esteen, pero se le parece, ekeinos, el elegen decía, joti egoimi, él decía, yo soy, elegon un auto, esta es la primera vez que le preguntan, pos un, eneog cesansu, cuyoctal moi, ¿cómo se te abrieron los ojos? eneog cesan, es un, auristo pasado, del verbo anoigo, anoigo, eneog cesan, ¿cómo se te abrieron los ojos? es la manera como se describe el milagro, todo el tiempo este milagro se describe, en términos de abrir los ojos, siempre se describe con anoigo, y entonces él responde, aquí no hay mucha diferencia con la traducción, apegrice ekeinos, respondía él, coantropos jolegómenos Jesús, el hombre que se llama Jesús, pelón e poiesen, kai epegrisen mu, tus ofzalmus, kai eipen moi gotifipage, eiston silman, siloam, kai nipsai, apelzón un, kai nipsamenos, aneble, aneble, kai nipsamenos, entonces está describiendo lo que ya conocemos, es decir, él se está apropiando lo que ha sucedido, un hombre llamado Jesús, hizo barro, me lo puso en los ojos, o me ungió los ojos con ese barro, me dijo que fuera a siloam, a la piscina de Siloé, kai nipsai, que me lavara, apelzón fui, un, kai nipsamenos, y habiéndome lavado, aneblepsa, veo de nuevo, bueno, aneblepsa puede significar, porque anablepo puede significar, ver de nuevo, pero como este era ciego de nacimiento, realmente, aneblepsa, no habría que traducirlo por ver de nuevo, sino simplemente ver, que es como se traduce aquí, yo fui, me lavé, y vi, el versículo once del latín dice, a vi, ergo, et ladi, et vidi, me lavé, y vi, kai eipan auto, pu, estinekeinos, legei, ucoida, a ver, aquí tenemos otra dificultad, o qué fue lo que pasó acá, vamos a detener un momento, pequeñas dificultades técnicas, no perdamos la paciencia, no perdamos la paciencia, y vamos a encontrar, aquí, el texto que estamos buscando, pequeñas dificultades técnicas, es el adverbio de pregunta, ¿dónde está este? Él dice, ocoida, no lo sé, agusin autón, prostus farisayus, ton, potet tiflón, agusin, es conducen, a él, lo conducen, prostus farisayus, donde los fariseos, al que había estado ciego, ¿por qué entran los fariseos aquí? claramente, porque los fariseos, eran autoridad, los fariseos, eran una especie, de autoridad moral, así como los escribas, eran una autoridad, llamémoslo, intelectual, entonces, agusin autón, prostus farisayus, los llevan donde los fariseos, ¿por qué los llevan donde los fariseos? porque los fariseos, eran autoridad, el milagro ha sucedido en sábado, además, Cristo hizo barro, entonces, esos detalles, que para nosotros pueden parecer, pues de tan poca importancia, lo tenían ahí, por eso explique aquí, en de sabaton, en ge gemera, ton pelone, poies en joyesus, cayeneuxen aututus uftalmus, era sábado el día, que le hizo barro, y que le abrió los ojos, palin un eroton auton, caigo y farisayoi, pos aneblepsen, le preguntaron pos, pos significa como, como había recobrado la vista, claro, utilizan el verbo recobrar, porque está el verbo anablepo, pero anablepo, puede significar, recobrar la vista, puede significar, mirar hacia arriba, o puede significar, simplemente ver, aquí traducen en el castellano, como había recobrado la vista, versículo 15, cuo modo vidicet, si te das cuenta, en latín, utilizan vidicet, no hablan de recobrar la vista, pero bueno, entonces, jode eipen autois, pelón epezequen mu, ¿cierto? Cada vez lo dice más cortico, barro, epezequen mu, me puso barro, me ungió con barro, epezequen mu, me puso barro, epitus of thalmus, caí en ipsamen, caiblepo, y me la ve, y veo, elegon un, ecton farisaion tines, decían algunos fariseos, este hombre no es de Dios, este hombre no viene de Dios, no es para de U, de Dios, no guarda el sábado, esta es la importancia muy grande, para muchos judíos, el sábado era como el mandato por excelencia, la señal de la elección que ellos habían recibido, entonces, joditosabaton u terei, no guarda el sábado, verbo tereo, aloide elegon, pos dunatai antropos jamartolos, toyauta semella poyein, ¿cómo puede un hombre pecador? ¿cómo puede un pecador? toyauta semella, signos como estos realizar, caixisma, en, en eutoi, entonces, surge una división, es gisma, es una disensión, es una división, por supuesto, de ahí viene la palabra sisma, que utilizamos en la iglesia católica, un sisma es una división, le dicen de nuevo al ciego, entonces le preguntan, ¿qué dices de aquel que te abrió los ojos? jode eipen, él dice, que es un profeta, profetes, aquí la palabra profeta, tiene realmente un sentido muy general, alguien que viene de parte de Dios, no creyeron, no creyeron, entonces, no creyeron los judíos, fíjate que al principio, la conversación sucede entre el ciego y los fariseos, pero aquí se generaliza, dice, no creyeron los judíos, esto nuevamente nos habla de la tremenda autoridad que tenían estos fariseos, de manera que lo que ellos decían, lo que ellos opinaban, se convertía rápidamente, prontamente se convertía en la opinión pública, es un dato interesante, si luego lo conectamos con la pasión de Cristo, donde unos pocos de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, le meten a la gente en el corazón, la idea de que hay que crucificar a Cristo, pues el poder de los fariseos se ve aquí, entonces no creían los judíos, de él que hubiera sido ciego, y que hubiera, y que ahora viera, hasta que llamaron a los papás, a los padres de él, del que había sido jurado, del que había recobrado la vista, del que había obtenido la vista, cayeron de Sanautus legontes, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? ¿Por qué actualmente? ¿Cómo actualmente? Otra vez el pos, si lo ves aquí, ¿cómo ve ahora? La insistencia de ellos está en el cómo, no se fijan en el milagro, en el qué, sino se fijan en el cómo, ¿es este vuestro hijo? El cual vosotros decís, que nació ciego, e guenece, nació, ciego, pos un plepe yarti, ¿cómo ve ahora? Respondieron los papás, que hay eipan, oídame, sabemos, este es nuestro hijo, sabemos que es nuestro hijo, y que nació ciego, eso sabemos, pos, otra vez pos, pos de nún plepe, ¿cómo ve ahora? Ucoidame, no sabemos, etis, enoixenaututus uftalmus, geméis ucoidame, y cómo, y quién le abrió los ojos, fíjate que siempre en milagro se describe como abrir los ojos, etis, enoixenaututus uftalmus, geméis ucoidame, y cómo, y quién le abrió los ojos, no lo sabemos, autón, erotésate, heliquíaneje, preguntadle a él, heliquíaneje, tiene edad, autós perigeautul alesei, que hable por sí mismo, geautú, perigeautú, que hable por sí mismo, tauta el pan, nos explica el evangelista, esto dijeron, hoigonei seautú, los papás, hoigonei seautú, homologuese, cristón, aposinágo gos, genetai, porque ya se habían puesto de acuerdo, a ver, sintizemi, literalmente significa poner junto, pero se utiliza como verbo también para indicar un acuerdo, se habían puesto de acuerdo, hoiudayoi, jina, que, eanti sautón, homologuese, que si alguno lo reconocía Cristo, aposinágo, aposinágo gos, fuera de la sinagoga, genetai, se declarara, o se volviera, aposinágo gos, aposinágo gos, o por supuesto, aposinágo gos, pues viene de sinagoga, y, y la idea es que aposinágo gos, quiere decir, el que está fuera de la sinagoga, equivale a lo que nosotros, entendemos por excomulgar, quedara excluido de la sinagoga, quedara sin sinagoga, fuera de la sinagoga, entonces los papás no quieren quedar fuera de la sinagoga, de atuto, juiconeis autú eipan joti, heliquían egei autón eperotesate, por esto los papás de él dijeron, que ya tiene edad, egei del verbo ejo, que significa tener, autón eperotesate, preguntadle a él, efonesan un ton antropon ecteuteru, llaman de nuevo, llaman por segunda vez, hos en tu flos, que había sido ciego, que eipan autó, y le preguntan, esta es la forma más solemne de pregunta, la que vamos a encontrar aquí, dos doxan tozeo, esta es como la invitación, o la exigencia de un juramento, dos doxan tozeo, dale la gloria a Dios, es decir, vas a decir algo delante de Dios, no digas mentiras, porque harás a Dios mentiroso, dos doxan tozeo, es la forma más solemne de preguntar, da gloria a Dios, geméis, oídame, jotijutos, joántropos, amartolosestín, es interesante, porque supuestamente le van a preguntar a él, pero ya le dicen lo que tiene que responder, nosotros sabemos, geméis, oídame, nosotros sabemos, jotijutos, jotijutos, joántropos, amartolosestín, porque nosotros sabemos que este es un hombre pecador, que este es un pecador, a pecrite un ekeinus, él respondió, eijamartolosestín ucoida, yo no sé si él es un pecador, gen oida, una cosa yo sé, gen, de geis, que significa uno, una cosa yo sé, jotijutos los on arti blepo, que yo era ciego, arti blepo, y actualmente veo, él pone un autor, ti epoyes en soy, vos, otra vez le preguntan, ¿qué te hizo? vos, eloicensur, tu softalmus, ¿cómo te abrió los ojos? El cómo es la pregunta fundamental de ellos, ellos están ciegos frente a lo que Dios ha hecho, mientras el cómo no coincida con lo que ellos, piensan, a pecrite autois, eipon fiumín ede, kai u kekusate, ya os lo dije, y no escuchasteis, ti palin zelete acüein, ¿para qué queréis escuchar de nuevo? ¿acaso queréis, es el verbo celo de querer, ¿acaso queréis, macetai autu, discípulos del genestai, volvéolos, discípulos suyos, aceros discípulos suyos, kai eloi doresan auton, kai eipon, loidoreo, es insultar de frente, es insultar con violencia, kai eloi, eloi doresan, ellos le llenaron de injurias, kai eipon, y dijeron, suy macetese, ei ekeino, tú eres, en unas traducciones dicen, tú serás, no, realmente aquí está, en indicativo de presente, suy eil, tú eres, tú eres discípulo, ekeino, de ese, de ese hombre, eméis, de, pero nosotros, tu moiseos, esmen macetai, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros estamos en lo correcto, y como no entendemos, el cómo, no nos interesa el qué, sabemos que a Moisés le habló Dios, le habla de Dios, no pueden controlar a Cristo, este no sabemos de dónde es, no sabemos de dónde es, no lo podemos controlar, no lo podemos entender, está más allá de nuestros esquemas, respondió el hombre y dijo, en tu hogar, en esto, pues en esto está lo admirable, vosotros no sabéis de dónde viene, y me abrió los ojos, y ya el hombre toma postura y dice, sabemos que Dios no escucha al pecador, aleantes feo se ves, e caí tocele mautupo y e tutu acuei, en cambio, pero si alguno, feo se ves, feo se ves, es el que es piadoso para con Dios, el que es religioso, el que es cercano, afectivamente y efectivamente a Dios, pero si alguno es religioso, e caí tocele mautupo y e, o hace la voluntad de Dios, tutu acuei, a este lo escucha, e tu ayonos, uke kuste, desde el principio de los tiempos, es decir, jamás, jamás se ha oído, nunca se oyó que alguien hubiera abierto los ojos de un ciego, e ime en jutos para Zeú, si este no fuera de parte de Dios, tenemos dificultades con internet, ya lo hemos dicho, pero espero que podamos culminar de la mejor manera nuestro programa, entonces, a partir de la persecución, que este es un dato muy interesante, a partir del acoso, prácticamente la persecución de los fariseos, pues este hombre va tomando postura, e ime en jutos para Zeú, si este no viniera de parte de Dios, uke dina topoyain uden, no podría hacer nada, a pekris de san kayeipa nautó, le respondieron y le dijeron, en jamartía isu, e genetes holos, tú naciste todo en pecado, todo tú, naciste en pecados, está en plural, tú naciste en los pecados, y nos enseñas, y nos enseñas, y lo expulsaron, que era pues, lo que se temía, ese versículo 34, como aparece aquí en latín, respondieron, y nos enseñas, y nos enseñas, y nos enseñas, y cuando se lo encontró, le dijo, crees en el hijo del hombre, es lo que encontramos aquí, en el griego, por supuesto, en el original, que lo habían expulsado, y encontrándolo, fíjate que, lo que decíamos al principio, es Jesús el que lo encuentra a él, no es que él fue y volvió, es Jesús el que lo encuentra a él, de alguna manera, Jesús está completando, el milagro aquí, porque a la luz natural, que le permite, a este que era ciego, ver con sus ojos, ahora le añade, la luz de la gracia, caigeurón autón, y habiéndolo encontrado, le dice, suipiste weis, eis tonjuyón tu antropo, tú crees en el hijo del hombre, apegrite queinos, que reconocía la voz del señor, pero no sabía a qué se refería, apegrite queinos, caigeipen, respondió a él, y le dijo, caitis estin curie, y quién es, y na pisteu el seu, pisteu, pisteu so, eis tonjuyón, y quién es para que crea en él, eipen autójo Jesús, caigheorakas autón, caigholalón metasúe, caignos estín, el que has visto, el que te está hablando, el que está hablando contigo, él es, el versículo es bellísimo, este versículo 37, es bellísimo, porque es donde se junta la voz y el rostro, o como dice el Salmo, lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del señor de los ejércitos, ahí es donde se junta, georakas, lo has visto, está hablando contigo, está hablando contigo, lo que habíamos oído, lo hemos visto, es el momento en el que, la palabra, se hace visible, para él, jode, f, pisteu, o curie, él dijo, creo señor, que es la culminación, es la plenitud de la luz, para este hombre, y se postró ante él, y se postró ante él, y se postró ante él, para un juicio, he venido a este mundo, para un juicio, para que los que no ven, vean, caigoi blepontes, y los que ven, tu floi genontai, genontai, y los que ven, se vuelvan ciegos, pero aún con esta denuncia, Cristo está trayendo luz, ecusan, ecton, no farisei, ontautajo, y metautohontes, algunos fariseos, que estaban con él, escucharon esto, caigoi ponautó, y le dijeron, me caigemes, tu floi esmen, acaso nosotros somos ciegos, eipen otois, oyesus, les dijo Jesús, eitifloyete, si fuerais ciegos, ucan eigete jamartían, no tendríais pecado, ni indelégete jotiblepomen, pero, ahora decís, pero como decís, que veis, que jamartía jimón menei, es decir, el que reconoce su ceguera, ante Cristo, termina viendo, el que cree, que todo lo ve, delante de Cristo, pues, en realidad, sigue ciego, un texto hermoso, un texto extenso, pero un texto, de una profundidad, maravillosa, sobre todo, para este tiempo, de cuaresma, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.